La Secretaría de Integración Social realiza actividades para toda la localidad de Ciudad Bolívar. La Secretaría Distrital de Integración Social continúa trabajando en la localidad de Ciudad Bolívar, en esta oportunidad con actividades dentro de un proceso de fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá. Bueno, hoy en este lugar estamos iniciando con un proceso que vamos a desarrollar a lo largo de estos cuatro años en la Bogotá Humana. Es una de las actividades que hace parte de un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá. Nosotros tenemos 18 centros de desarrollo comunitario, este es uno de ellos, en las diferentes localidades de Bogotá. ¿Qué queremos hacer con este tipo de actividades? Generar y fortalecer habilidades y capacidades y competencias de los ciudadanos y ciudadanas. El turno fue para Arborizadora Alta, que cuenta con uno de los centros de integración social, donde la comunidad puede disfrutar de actividades culturales y recreativas realizadas por ellos mismos. Bueno, nosotros sí queremos hacer la invitación a toda la comunidad de las localidades, porque primero queremos afianzar en el proceso de participación ciudadana, que se fortalezcan en la ciudadanía. Entonces, invitamos a que participen y queremos fortalecer esa participación. Entonces, por un lado, sí es importante esos espacios, por eso. Y segundo, porque le permite tener a las personas unos espacios en los que pueda reflexionar y adquirir algunos conocimientos desde lo popular, que de pronto en otros espacios no los pueda llegar a tener. Haga parte de estos espacios que brinda el distrito y participe activamente en las actividades realizadas por una Bogotá más humana. Bueno, con esta actividad que hoy estamos empezando, invito a toda la comunidad de Ciudad Bolívar, es bastante importante a que hagan parte de estos espacios. Nosotros vamos a estar con actividades una vez por mes. La programación la pueden venir a preguntar, pues, acá en el Centro de Desarrollo Comunitario. También esperamos hacer una divulgación en los comedores comunitarios de la localidad. Pero se va a invitación a que participen las familias completas, porque también una ventaja de estos espacios es que no excluye a ninguna persona. Entonces, sí, sería muy importante para nosotros y para la comunidad que participe en estas actividades, porque esos espacios son de la comunidad.